Música Hey como estamos amigos, bienvenidos a una nueva aventura de Carrereando con Eudy Campos En el video anterior conocimos el viaje en ferry desde San Francisco Lempa en Chalatenango hasta Xuchitoto Y conocimos parte mínima, realmente mínima de la riqueza turística con la que cuenta Xuchitoto Ahora vamos a conocer unos lugares que usted puede disfrutar si hace este viaje Por supuesto dentro del mismo lago Xuchitlán Vamos a hacer un tour que se llama el tour del ermitaño ¿Por qué se llama así? Porque vamos a visitar la isla del ermitaño Que más adelante les explico por qué tiene este nombre Y evidentemente les llevamos a ustedes las imágenes para que ustedes si vienen al lago Xuchitlán No se pierdan esta aventura No sin antes quiero recordarles que compartan si les gusta el video Como no, suscríbanse al canal Joan Fields Y por supuesto activen las notificaciones dándole clic en la campanita Antes de entrar en materia por respecto al tour Quiero hablarles un poco de la Xuchitlán Que su nombre en náhuatl significa lugar de flores Tiene una extensión de 135 kilómetros cuadrados Y abarca cuatro departamentos del país Por si no lo sabían Cabañas, Cuscatlán, parte de San Salvador y Chalatenango Y finalmente tiene una profundidad máxima de 56 metros Aunque esto varía en dependencia de la estación del año Lógicamente si estamos en invierno o en verano Una vez dicho esto, ahora sí Vamos a entrar en materia de lo que es el tour del ermitaño Espero lo disfruten Acá por medio de una gancho a los pobladores Se han armado un tour para que ustedes puedan visitar islas que están en el lago Xuchitlán Pueden visitar una isla Justamente la que vamos a ir en la isla, la cueva del ermitaño Que es una historia que desde el día Aparentemente una persona que vivió durante muchos años Una persona por eso se dice la cueva del ermitaño Y justamente vamos para ahí para que ustedes puedan conocer a través de este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se le llama la Cueva del Hermitario o la Isla del Hermitario en ese lugar porque ahí vivió un señor con 14 años. Él era un señor pensionado por el gobierno, el cual llegó a ese lugar en el 89. Se hizo famoso en el 2000. Él era originario de Metapag, un pescador del lago de Mija. No sé si ya lo hemos ido a mencionar. Él no era un señor pobre ni tampoco porque estaba loco de vivir a ese lugar. Simplemente decidió probar la vida siniestra. Él tenía dinero pero él decidió vivir como un Hermitario sin ningún hotecillo ni de progoméstica. Ok, ¿en qué consiste este tour y cuál es el precio que tiene para que la gente que quiera, que está viendo, pueda venir? Este tour consiste en visitar la isla del Hermitario, pasar por las cruces del TBC donde ocurrió una incidencia aérea el 1 de octubre de 2014. Luego nos desplazamos hacia la isla del Hermitario, donde vamos a disfrutar de bebidas frías como la gaseosa, chicha, cerveza, agua, jugos y por supuesto los calibrazos de chaparro. Y luego vamos a llegar atrás de las escaleras donde va a estar la fuega del Hermitario y ahí vamos a poder entrar, ahí está la fotografía de don Carlos Lento Martínez, que es el hombre de él. Cuando vas camino en la lancha hacia la cueva o hacia la isla del Hermitaño dentro del tour te traen a este punto que ustedes ven justamente en pantalla donde están ancladas estas tres cruces en medio del lago Xochitlán. ¿Qué simbolizan estas tres cruces? Ahorita te lo explico. Resulta que un 1 de octubre, un miércoles 1 de octubre, como eso a las 9 de la mañana del año 2014 acá en este punto que ustedes ven ocurrió un accidente aéreo. Una avioneta militar con cuatro tripulantes pues lastimosamente colisionó en esta parte del lago tres de los tripulantes perdieron la vida, solamente uno sobrevivió gracias a la prontitud de uno de los pescadores de nombre Nelson gracias a la prontitud de él que al ver el choque salió inmediatamente con su lancha a ver qué sucedía y fue quien rescató a la persona que aún estaba con vida y fue el único sobreviviente de esta tragedia por eso están estas tres cruces que ustedes ven exactamente en el punto donde ocurrió el accidente lo que es la cruz más grande representa a un coronel la segunda representa a un sargento y la tercera representa a un aerotécnico estas cruces pues están ancladas como símbolo de la tragedia que ocurrió acá en medio del lago y que restos de la avioneta la vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la cueva del ermitaño porque ahí hay restos de esa avioneta bueno ¿por qué se llama la cueva del ermitaño? bueno justamente acá es el lugar donde vivía don Carlos Lemus don Carlos Lemus acá está la cueva donde durante 14 años dice ¿verdad? si 14 años vivió don Carlos Lemus el ermitaño aquí está una fotografía y aquí pueden ver la cueva donde él prácticamente... 3 metros de profundidad y los de año ¿cuánto? 3 metros de profundidad y los de año 3 metros de profundidad y los de año bueno aquí en la isla del ermitaño usted puede encontrar entre tanto ¿verdad? una venta de artesanía que hay de todo para que usted pueda disfrutar comprar lo que ustedes desean ya vieron lo maravilloso, bonito, hermoso, genial que es venir en la lancha aunque yo soy un poco temeroso pero aquí está la venta de artesanías para que ustedes pasen por acá y puedan comprar lo que ustedes deseen allá está la... allá está allá algunos turistas que ya van de regreso los restos de la avioneta que sufrió el accidente en el lago Xuchitlán se encuentran en la parte de arriba de la isla y para llegar ahí definitivamente es una odisea hay que subirse en una escalera la que ustedes ven en pantalla un poco complicado pero se llega si yo pude usted también así que no se preocupe bueno estos son lo que quedó de la avioneta que colisionó específicamente en medio del lago Xuchitlán ahí donde ya vimos las imágenes de las tres cruces donde tres de los cuatro tripulantes perdieron la vida un ala del avión colisionó con el agua y eso hizo perder el control y finalmente el avión quedó hundido dentro del lago después del rescate, buzos y todo el trabajo con el ferry se logró recuperar esta parte de la avioneta que está ahora en esta isla del ermitaño en la parte alta de la isla del ermitaño para como un digamos que como un patrimonio para que turístico no para que los turistas vengan y puedan pues ver esta parte trágica de historia sucedida en este lago Xuchitlán y bueno amigos así llegamos al final de esta aventura muy bonita y la aventura muy bonita para que ustedes puedan realizarla si son de Chalatelango ustedes pueden venir a San Francisco del país del ferry el ferry los transporta con su vehiculo hasta donde ustedes necesiten que está al otro lado del Xuchitlán y si no pueden ir a todo Xuchitlán directamente muy bonito el lugar, muy bonito todo y la aventura muy buena así que tengan bien bonito vamos a seguir con este contenido Ustedes se han ubicado siempre saludándoles ¡Chao!